¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ok, empezó la rumba! ¡Dobre un! ¡Lulitos! ¡Una fiesta latina! ¡Pior! ¡Ja, ja, ja! ¡Lets go! ¡Tres, dos, un, fly! Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va esta Un paso adelante, un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá, ponle más Siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá, ponle más Siente el ritmo Bandolera, bandolera, hoy rompemos la carretera Que camina y tiembla la acera El que no baile se va pa' fuera Ella combina la cartera Los tacones con la pulsera Increíble la cabellera La matadora meneando la cartera Y yo dejo que tu te pegues Tu ropita me, 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 me Se libera y ella es quebrega Ella se entrega una guerrera Así es como es Vamos, muévase Aprovecha la vida Que la vida una sola es Eh, eh Vamos, muévase Muévase Que la vida una sola es Un paso adelante, un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá, ponle más Siente el ritmo Un paso adelante, un paso atrás Cinturita si es como va Vamos allá, ponle más Siente el ritmo Se secó el pelo Vacilando con mi modelo Me corillo y atrajo el hielo Ella baila y le tumba el suelo Coge vuelo, toco el cielo Cuando me toque yo me desvelo Me conquistea, yo me revelo Ven, dame un besito de caramelo Y todo lo que tu te pegues Tu rapita te me pega Se libera y ella es quebrega Ella se entrega una guerrera Así es como es Es Vamos, muévase Muévase Aprovecha la vida Que la vida una sola es Eh, eh Vamos, muévase Muévase Buena vibra energía Que la vida una sola es Viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va Viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va Fiesta Un paso adelante Un paso atrás Cinturita Si es como va Vamos allá Ponle más Siente el ritmo Un paso adelante Un paso atrás Cinturita Si es como va Vamos allá Ponle más Siente el ritmo Puerto Rico Me vete cojito Por el base Ja, ja, ja W Predicador Lumi Toots La Gerencia del Movimiento Urbano Oh Muy simple El rating Bra